Música 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 Bueno aquí tenemos a Pablo Slender El fundador y demás de El Mango Fest Las primeras impresiones Aquí bueno con Ronaldo Muy contento Chide Alias Ronaldinho Ahí a Ronaldinho Ya llegó la gente de Pelonomé Están en el carro allá Los pelados de R24 Un saludo ahí a la cámara Música 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 No, explícame esta vaina, Pablo, ¿qué es esto? No, 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 ¿qué pasa? No, 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 ¿qué pasa? Vea, el que compró el primer boleto, vea, ahí está. Tengo que filmarlo, no, no, pero explíquenme esto, ¿qué pasó aquí? Nadie ponga un fútbol cerca. Dain Attack dice así, aquí voy a poner un tape que diga de que... ¡Inflamable! La mierda, muchachos. El comprador del primer boleto del mango fue 2013. ¡Ay, ay, ay! Bueno, Pablo, una primera impresión, ¿eh? Bueno, la primera impresión. ¡Pásala para atrás! El nuevo apodo de Slender, El Gordito. Ah, ¿cómo no? No tenemos idea por qué será. No sé. Bueno, bueno, entonces. Vamos, viene a... Oye, este año inauguraremos el mango fest. Una virgen de fútbol. Una virgen de limonada. Ya dicen que trajeron canciller de pinta ya. Y bueno, va a ser una buena virgen de fútbol y después música. O sea, mango fest. Música, fútbol. Comida. Una virgen de fútbol. Pero... Pero... Todo el mensaje que yo llevo mandado bonito. Sí, todo el mío. Todo. Ya viene con la publicación y la racista. ¿Ven que hombre? Nada de material. Exacto. Directamente desde Panamá, de Baví y León. Hazte para allá para que quema la cámara, tú sabes. Mira quién habla, más blanco de todo. Bueno, eso, eso, los de blanco tienen que hacerle pase a los de blanco de acá. ¡Eso, Rafa! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Eso, Rafa! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Eso, Rafa! ¡Eso! ¡Eso, Rafa! ¡Eso, Rafa! ¡Eso, Rafa! ¡Eso! ¡Para la copa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso, Rafa! ¡Eso! ¡Bue la jugada ahí, Felipe! Esta es la cancha de los super campeones Eso que fue ¡Suscríbete al canal! 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 Un baterista invitado de Panamá Otro guitarrista que viene ahora más tarde Tenemos de Bugaba También gente de Bugaba Manchuila, Manchuila dice presente Hacer Río, Cañaza Portón Parada Chacarero Portón de Burro adentro Algarrobos Alcaparras Perenjena, Tolé Poquete Chuzo Chide Poquete Tenemos así de Scorzon La calle Tenemos a ¿De dónde más tenemos? De Guadalaca De Guadalaca ¿Quién merece de Guadalaca? ¡Ay, a la vida de Guadalaca! Me la ha gustado, oye, que me lo ha apoyado tanto Me la paso para Gustavo Que fue el que fue a buscar las pites Y el que está haciendo convo Que haciendo todos los mandados ¡Ay, ay, ay! ¡Pájalo! Sé que le den algo para ahí ¿Está? ¡Ah! Calle Octava, Papa ¡Ah, de Calle Octava, hombre! Cito Histórico Legendario Roquero De Chiriquí Historiador Bohemio 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 Rhapsody Eh... Estratobario Estratobario Yellow Nightwood Acaba de llegar Yahaira Martínez Tarde Hace un negocio Pero bueno Bueno, pues ¿qué más? ¿Quién más? Yo valgo verga, güo Tenemos directamente de Chiriquí No, de Puerto, papa, ¿qué pasa? Ah, tenemos de Puerto Ah, entonces tenemos de Puerto Uno que no ha llegado Que fue a cambiar Porque ya estaba prendido en el grado Augusto Y a César Directamente de Puerto Al Muelle Ey, aclara que el que está prendido en el grado Es Augusto No soy yo Por si acaso Es que yo no salgo en el video, güo Sí, ahora es Augusto Ey, no Esta es la parte más pública Porque si la Augusto se vuelve Así que Tenemos de Bocas del Toro Arbandito Ey, esa piñata De verdad Bueno, tenemos una piñata ahí exótica Hecha por mis hermanas Mira Está lento la familia Qué piste Ya, ya lo tomaste Ya ¿Ella? Hay comida Venga, ahí es la comida Hay dulce Hay bocadillos Hay picadas Hay de todo Pista Lo que queramos a Pista Chicha de Platón Para que lo ayude A un poco a Así que vamos a empezar Con David, pues Venga Chicha de Platón 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 Gracias por ver el video 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 le deja rabietas y le deja música, porque el loco, si no habla de música, yo creo que no es él. Pero a los que están ahí cerca y tenemos este camino de la música, bueno, sabemos que es importante lo que él está diciendo y lo que compartimos también, sabemos que es importante y tiene su valor más allá, más allá de lo que se puede, porque él da clase, él pudiera de tal vez que guardándose todo, pero nosotros sabemos cómo es él, ahí tira siempre su speech para la gente, para que lo agarren, el que la agarró, la agarró y el que no, pague. Bueno, vamos a hacer una canción que se llama Tú más yo igual, pero hasta ahí vamos a intentarla porque realmente nunca la hemos practicado, pero ahí va, quizás sí. ¡Cito, cito, cito! ¡Cito, cito! ¡Cito, cito! ¡Cito, cito! ¡Cito, cito! Que si lo pueden llevar el... ¡Gracias! 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 Para ver con tu risa, para ver mis caberes, para ver tu fantasparísima, para ver con tu risa, para ver con tu risa, para verlo creer. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 y 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 nos vuelve a mandar hacer una piñata ahí de nuevo y 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